... ¿Puede ser protestante un soldado del ejército español? Supongo que dirán que sí. ¿Pero recibirá el mismo trato religioso que los demás? Pues hoy vamos a verlo. Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos. Hace poco se ha celebrado el desayuno de oración por las Fuerzas Armadas... ...y contó con la participación de numerosas y destacadas personalidades... ...tanto civiles como militares. Este es el primer acto religioso evangélico de esta naturaleza... ...que se celebra en Madrid y el segundo en España... ...lo cual es un motivo de alegría. Pero como vamos a ver, queda mucho camino por andar. Las misas católicas tradicionales en los funerales de Estado... ...por la muerte de militares, la entrega de despachos oficiales... ...o la procesión del Cristo de la Buena Muerte... ...patrón y protector de la Legión... ...reflejan la identificación histórica del ejército español con la Iglesia Católica. Desde 2011, cuando la Federación Protestante Ferere... ...que crea la Coordinadora Cristiana para las Fuerzas Armadas... ...la comunidad evangélica comienza a salir poco a poco del ostracismo institucional militar. El primer paso lo representa el desayuno castrense de oración evangélico... ...que recientemente celebró su segunda edición nacional... ...esta vez en la base El Goloso de Madrid... ...que acoge la brigada acorazada número 12 Guadarrama. Para mí, personalmente, ha sido un gozo y obviamente un placer... ...de la manera que nos ha recibido las Fuerzas Armadas Españolas. El primer acto que hemos tenido hace un año fue en la base de derrota... ...y este es el segundo acto castrense que tenemos en la base del Goloso. Y vemos que los generales, el Estado Mayor, están bien receptivos... ...el Ministerio de Defensa y vemos que se están abriendo las puertas... ...que está cambiando la ideología española y siendo más flexible a la hora de recibirnos. Jesús, en su segunda venida, establecerá un orden mundial... ...donde no harán falta los ejércitos. Pero mientras llega ese tiempo, en esta situación que todavía no es perfecta... ...aquella sí lo será, esta todavía no lo es. Dios necesita aquí y establece autoridades, ejércitos... ...donde el apóstol Pablo dice claramente que es un agente de Dios... ...todas estas cosas para hacer cumplir la ley en la tierra. Si las naciones de la tierra, El Salvador, España, todas las diferentes naciones... ...no tuvieran una fuerza militar disuasoria y preventiva... ...estarían expuestas a todo tipo de peligros y amenazas. Es como respirar, es como el aire, el pulmón del creyente. Nosotros oramos por nuestros mandos, no solamente por los civiles... ...sino también por los militares. Oramos porque también es un mandato bíblico de que oremos por las autoridades... ...por lo cual oramos y este es uno de los eventos de oración... ...para orar por nuestros generales, almirantes, etcétera, etcétera. Durante el acto institucional posterior al desayuno, los presentes, además de escuchar... ...una reflexión bíblica y participaciones diversas, oraron por el ejército de tierra... ...la armada, el ejército del aire, por el contingente salvadoreño que allí se preparaba... ...en esos días para viajar al Líbano, así como por la guardia civil y las fuerzas... ...en cuerpos de seguridad. Desde su origen, esta coordinadora busca agrupar a los evangélicos del ejército... ...y formar un grupo de capellanes que atiendan sus necesidades espirituales. Existe lo que es la soledad, el alejamiento de la familia... ...y quieras o no, estas cosas hacen una mella muy importante en las personas... ...porque por mucho militar que seamos, somos humanos. Entonces la asistencia necesaria en tiempos de paz, pero también en tiempos de misión... ...es imprescindible. Otros países de nuestro alrededor tienen asistencia religiosa en las misiones... ...pero también las tienen en los acuartelamientos. Entonces el avance que tiene que haber en la asistencia religiosa es muy importante... ...porque al fin y al cabo la moral de un soldado o el ánimo de un soldado... ...depende mucho también de su condición espiritual. En esta mañana queremos poner delante del Señor al primer soldado del ejército español... ...a nuestro Rey. Luego pedimos por el ejército de tierra, por el personal que se encuentra... ...en misiones de paz, en zona de operaciones. Queremos pedir también por la brigada acorazada número 12 Guadarrama. También pedimos por las fuerzas de seguridad del Estado... ...para que su santo espíritu las guarde, las proteja y las guíe cada día... ...en su cometido que tienen y que es muy importante para nosotros. La carrera militar o la vida militar como todos sabemos es dura... ...y hay momentos dentro de la vida militar que es necesaria una voz... ...una voz que consuele y una voz que le diga al militar estoy aquí... ...y en ese ámbito creo que necesitamos ser atendidos en el ámbito espiritual. No he venido para ser servido sino para servir... ...eso dijo nuestro maestro, esa era su seña de identidad... ...así que esa debe ser la seña de identidad nuestra... ...no solamente en nuestra profesión militar sino en nuestras comunidades cristianas... ...debe ser nuestra seña de identidad en nuestras familias... ...en nuestras propias vidas, servicio. Lo que es la fuerza moral, la fuerza de fe, la fuerza espiritual... ...para alguien que está tratando con la vida y la muerte cada día... ...que sale de su casa o en una misión de paz, en una misión donde... ...que es internacional, que va con una fuerza internacional... ...la verdad que la oración y la fe es un requisito, algo indispensable y necesario. Queremos pedirte Señor en primer lugar por la familia real... ...queremos también pedirte Señor por el gobierno de la nación... ...y por todas aquellas autoridades que nos dirigen... ...que tú las bendigas Señor y que les des sobre todo sabiduría... ...porque es lo que viene de lo alto Señor, la verdadera sabiduría que tú das... ...dale sabiduría para sabernos gobernar con equidad y con justicia. Una de las cosas que manda el Evangelio es que seamos obedientes a las autoridades... ...y que nos sometamos a todas aquellas autoridades a las que tenemos por encima nuestra... ...es decir, creo que cumplimos una doble misión como cristianos... ...obedecer a Dios y como miembro de las Fuerzas Armadas defender... ...y obedecer a nuestras autoridades y a nuestro país, España. Si un militar cristiano en este caso obedece una ley injusta, él mismo se hace injusto... ...y nosotros, como dice la palabra, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres... ...esto que debe de dar absolutamente claro, incluso para nosotros los militares... ...nosotros tenemos que obedecer al Señor antes que a los hombres. Cada día las Fuerzas Armadas presentan una configuración diferente... ...que responde a la pluralidad de la sociedad española... ...y lo que hacemos es materializar el derecho fundamental de libertad religiosa... ...con actos como este, es decir, simplemente ir desarrollando los pasos que hay que dar... ...e ir trabajando entre todos para que sea tan normal como el acto al que hemos asistido hoy. Te pido bendiciones para todas las Fuerzas Armadas y para sus miembros... ...y te pido, Padre, que el Ejército del Aire sea la luz en medio de esta oscuridad... ...de la que vivimos en los tiempos actuales, que seas tu Padre quien toques nuestros corazones... ...te pedimos mansedumbre y humildad y que en nuestras misiones como militares... ...prediquemos tu palabra a través del Evangelio y que esas semillas den su fruto. Sabemos, positivamente además, que hay muchos militares... ...pero algunos tienen sus prejuicios y no se atreven a decir dentro del Ejército... ...que son cristianos evangélicos, entonces queremos que esa gente... ...pues llegue, recapacite y piense de que no va a pasar nada porque vistas un uniforme... ...porque las misiones son paralelas, la misión del Ejército... ...tu misión es cumplir la defensa de la patria... ...pero con el Señor también tenemos que cumplir, tenemos que vivir espiritualmente... ...y nadie te va a poner ninguna pega, nada más. El acto congregó a 118 asistentes entre civiles, autoridades y militares... ...no sólo del Ejército español, sino también del contingente salvadoreño. Cada día, la Junta de la Coordinadora trabaja como interlocutora entre el Ministerio... ...de Defensa y los militares evangélicos para garantizar sus derechos... ...y también para aportar su granito de arena a las propias Fuerzas Armadas. Pues la Coordinadora de Ferede para las Fuerzas Armadas puede aportar los valores... ...cristianos directamente al Ejército, que coinciden en mucho. Por ejemplo, el principio de solidaridad, el principio de asistencia, de ayuda humanitaria... ...el principio de trabajo, de compromiso... ...todos esos principios son principios y valores de las Fuerzas Armadas... ...y desde luego están presentes también en la Coordinadora cristiana. Lo que hablamos es de trabajar todos en unos mismos principios... ...y en unas mismas situaciones compartidas. Así dice el Evangelio, tenemos que ser sal y luz. La integridad nos tiene que llevar, por el ejemplo de Cristo, a movernos y a actuar éticamente e intachablemente. Tenemos que actuar honradamente y sinceramente. Tenemos que admitir nuestros errores y nuestros desaciertos. Tenemos que tomar o adoptar decisiones y posturas fundamentadas principalmente en la palabra del Señor. Aunque resulten impopulares, evitando conductas ajenas a la conducta de un cristiano. Y todo esto lo tenemos que hacer para la gloria del Señor. Existe un reto también muy importante en el seno de lo que es el trabajo diario de los militares cristianos... ...que sería el reto del compañerismo, del servicio. Más allá del mensaje cristiano proclamado con la boca, el hecho de la ayuda, del ver que uno está ahí... ...para cualquier necesidad que puedan tener los compañeros, etc. El segundo desayuno castrense de oración evangélico concluyó con foto de familia. Venidos de toda España se citaron para la próxima edición. Después del año pasado en la base naval de Rota y este en el goloso del ejército de tierra... ...planean ahora organizarlo en el ejército del aire. Esperan que entonces dispongan ya de atención pastoral continua tanto en las misiones como en los acuartelamientos... ...y así se escuche la palabra de Dios por tierra, mar y aire. Hemos visto que se están dando pasos importantes en la normalización de la asistencia religiosa evangélica en las Fuerzas Armadas. Hola, José Pablo. Hola, Beni. ¿Tú crees que pronto podremos ver capellanes evangélicos en las Fuerzas Armadas con los mismos derechos y obligaciones que los capellanes que hay ahora? A veces me haces algunas preguntas un poco comprometidas, ¿no te parece? Bueno, yo creo que son las preguntas que se hace también nuestra audiencia, ¿no crees? ¿Para cuándo capellanes evangélicos? Pues siento que no soy muy optimista. Han pasado más de 30 años de democracia sin atender a esta demanda de los evangélicos y creo que pasarán muchos más. Porque has dicho con los mismos derechos y obligaciones. Y es ahí donde está el problema. Se está avanzando en la presencia evangélica, en la visibilización de los soldados protestantes, en la normalización religiosa dentro del ejército. Pero aún queda que se desarrolle normativamente el Real Decreto 1145 de 1990 para que la asistencia religiosa evangélica no se haga al margen de los cuarteles, sino de forma integrada. Un desarrollo que es necesario para todas las confesiones con acuerdos con el Estado. Pero que en la actualidad solo disfruta una. No obstante, hasta que esa normativa llegue, debemos recordar que la Biblia nos manda lo siguiente. Lo leemos en la carta a los romanos. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esta vocación de amor, de obediencia y de respeto forjan el carácter cristiano y siembran un modelo de conducta que contribuye al bien común. En la medida en que se facilite el desarrollo de la presencia evangélica en las Fuerzas Armadas, como en el resto de los estamentos sociales, crecerán también estos valores. Y haremos posible la construcción de una sociedad más justa y equitativa para alcanzar estos objetivos. Siempre debemos estar ahí, listos, firmes y dispuestos, como buenos soldados de Jesucristo. Estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes queremos dejarte con una pregunta que puedes responder en nuestro Facebook. Y es la siguiente. ¿Cuál sería tu oración por las Fuerzas Armadas? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y responde. También queremos animarte a leer la Biblia y si todavía no lo tienes, queremos regalarte este Evangelio de San Juan. Llámanos al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. Lo hacemos para animarte a leer la Biblia. El teléfono, repito, es el 91 743 4400. Para todos aquellos que formáis parte del Club de Amigos, esta semana vamos a sortear este DVD, El Poder de una Promesa. Una entrañable historia de una familia que tiene que luchar con la enfermedad del Alzheimer y que encuentra en Dios fuerzas para seguir adelante. Si quieres formar parte del Club de Amigos, nos puedes llamar también en esta mañana. La próxima semana volvemos con un tema muy interesante, el negocio de la religión. Hay quienes utilizan la religión para lucrarse, para beneficiarse. Hablaremos sobre este tema, no te lo pierdas. Muchas gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.